En las últimas 24 horas, otros dos desmovilizados de las FARC fueron asesinados en el Cauca. Con estos dos nuevos casos se eleva a 30 el número de exguerrilleros muertos violentamente en ese departamento. En zona rural del municipio de Corinto fue asesinado por desconocidos un excombatiente de las FARC que pertenecía a la zona veredal de Monterredondo. Las circunstancias en que estas personas fueron asesinadas son motivos de investigación por parte de las autoridades, los móviles y los autores están entonces por determinarse. Luis Carlos Yunda murió de varios disparos cuando regresaba de una parcela donde realizaba labores de agricultura junto a uno de sus hermanos, quien resultó herido y se encuentra en un centro asistencial en Cali. Pero infortunadamente estamos viendo el baño de sangre que en este momento está recorriendo otra vez el país, particularmente el Cauca, con tanta muerte de líder social y en particular de nuestros reincorporados. El gobierno departamental citó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la vulnerabilidad de los excombatientes. En varias oportunidades han pedido al Estado avanzar en la implementación de los puntos 3 y 4 del acuerdo. Es preocupante la forma en que de manera tan seguida y sobre todo en este periodo que comienza con lo electoral, no sabemos cuál es el fin, si es aterrorizar. A este hecho se suma la muerte de Güey Margalín Desdaza, quien fue atacado por hombres armados en la vereda Tamao, municipio del Tambo, en medio de una reunión. Con esta muerte son 30 los excombatientes asesinados en el Cauca.